Alberto del Río huye de Conan Big en las oficinas de Caos Ducha Libre. Yo sé que a muchos de ustedes no les gusta oír de Conan Big, es un hombre que ya los tiene un tanto hartos, pero una extraña situación se ha viralizado en redes sociales y esto pues nos hace nuevamente que hablemos de este luchador polémico como él solo. Pero luego de la participación de Alberto el Patrón en el programa Es Show con Ernesto Chabán y compañía, mismo en donde pues sabemos que sale Conan Big, algo quedó muy claro. Una rivalidad severa se viene entre estos dos personajes de la lucha libre y muy probablemente esto termine con el retiro de Conan Big. Esa va a ser la resolución de esta rivalidad desde mi consideración y si alguien me lo pregunta. Pero si alguno de ustedes cree que me estoy adelantando, por lo pronto está bien si nos vamos únicamente a los hechos. Y los hechos son que ya se han presentado en múltiples ocasiones humillaciones de Alberto el Patrón en contra de Conan Big. Es más que el mismo luchador no responde, porque en contraste con otros luchadores como Wagner o incluso como el mismísimo Blue Demon Jr., como que Alberto el Patrón sí le tiene un poco más de respeto e incluso permite que él se propase con él. Viendo este tipo de imágenes me resulta increíble poder pensar que ya atrás, en vestidores o incluso detrás de cámaras en este programa de Es Show, parece que Alberto también le tiene su respeto o incluso como un tipo de miedo a Conan Big. Pero hace muy poco en Facebook se subió el video que ustedes estarán viendo en sus pantallas en donde podemos ver claramente como habían citado a Alberto el Patrón y a Conan Big, pero sin que ambos lo supieran. Ninguno de los dos estaban enterados que se iban a encontrar y aunque se dice que la cita se dio para que firmaran el contrato de la lucha en la que participarían estos dos elementos y también Carlito, bueno, parece ser que Carlito lo hicieron firmar a él el contrato de su lucha sin solitario, pero por azares del destino se terminaron cruzando Conan y Alberto. Con todo el contexto que tenemos de lo que ha pasado con Alberto y Conan en los últimos meses, podemos pensar que hubo golpes o que hubo acción, sin embargo, nada más lejano de la realidad. Y es que tan pronto Alberto vio a Conan Big, él decidió abandonar el recinto y ni siquiera firmar el contrato que lo amarraría a enfrentarse en contra del regiomontano en el próximo evento de Caos Lucha Libre. La afición se ha preguntado si eso significa que no va a participar en este evento o decir verdad, él ya fue anunciado incluso antes de que él acudiera a firmar este contrato. Eso es lo bueno de contar con cámaras digitales en los bolsillos, los celulares nos hacen poder viralizar cualquier tipo de momentos y si llegara a haber algún inconveniente entre Alberto y Conan Big que orillara a cualquiera de los dos no se presentara, podemos saber a qué se debió. Aunque siéndoles muy sincero, creo que ya en las negociaciones detrás van a buscar la forma de que los dos se presenten y para esta lucha yo no espero otra cosa más que Carlito y Alberto el Patrón hagan mancuerna para enfrentarse en contra de Conan Big, eso es lo que va a pasar. Yo solo puedo invitar a la afición que le interesa ver luchar a uno o a otro que queden muy atentos a lo que puede venir porque la polémica se acaba de despertar con dos personajes que este rollo les late, que les gusta ser el centro de atención y este duelo yo lo veo más como un choque de egos, un choque de personalidades, de imágenes entrañables y muy identificables dentro de la lucha libre en concreto del norte del país que van a colisionar, que les puedo decir que nada bueno va a salir de eso. No que van a dar luchas malas, no creo que vayan a ser malos encuentros los que sostenga Alberto en contra de Conan, pero creo que van a ser muy salvajes y un camino muy doloroso para preparar el retiro de Conan Big de los cuadriláteros. Tema del que ya hablamos en el video que te estará saliendo en algún lado de la pantalla y que te invito a que vayas a ver. Sin más ni más damas y caballeros, espero que este video les haya gustado y quiero saber qué opinan ustedes al respecto. Les ha hablado Johan de su canal InfoLucha y les deseo un excelente día. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.